Bueno, nos encontramos acá en la filial de River en este día tan especial agasajando a los chicos en su día, en el Día del Niño y bueno, desde la filial quisimos homenajearlo, agasajarlo y darle este día tan especial gracias a todos los que colaboraron, a todos los que hicieron posible para que los chicos puedan tener su día tan especial Buenas tardes a todos y bueno, en nombre de la comisión agradecer primero y principal a la gente que está encargada acá de la cantina que fue una idea de ellos nosotros nos sumamos a la idea que tuvieron Florencia con su familia, a Guillermo y bueno, para que los chicos hoy puedan pasar un rato, compartir un momento puedan comer algo y bueno, también agradecer a todos quienes con su granito de arena colaboraron con sus diferentes cosas para que hoy los chicos puedan pasar un lindo momento en su día A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras una mexicana que fruta vendía ciruela, chabacano, melono, sandía una mexicana que fruta vendía ciruela, chabacano, melono, sandía verbena, verbena, jardín de matatena verbena, verbena, jardín de matatena campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás será melón, será sandía será la vieja del otro día día, 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 día a la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, 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 tras una mexicana que fruta vendía ciruela, chabacano, melono, sandía una mexicana que fruta vendía ciruela, chabacano, melono, sandía verbena, verbena, jardín de matatena verbena, verbena, jardín de matatena campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás será melón, será sandía será la vieja del otro día día, 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 día día